Después de 5 días en la ciudad, Juan Rodrigo Rojas, el nuevo refuerzo de Monterrey, fue presentado esta tarde en un hotel de la localidad. Entre sus retos principales es adaptarse lo más pronto posible. Bueno, fueron unos días realmente muy agitados en cuanto a todos los trámites, evaluaciones médicas y físicas que tuve que hacer, así que de a poco me voy adaptando a lo que es la ciudad, el equipo, a los compañeros. Así que ya habrá tiempo para que podamos conocernos mejor y creo que lo importante es que ya estoy aquí, estoy a disposición tanto del cuerpo técnico, de los compañeros y de todos. Sí, realmente uno es consciente, yo tengo 26 años, he cambiado de equipo en varias oportunidades y con la experiencia soy totalmente realista que cuando uno llega a una institución tiene la obligación de justificar eso, de empezar a rendir desde el primer momento y es la idea que tengo yo. Así que sé que al equipo no le ha ido bien en la última temporada, pero hay un gran plantel con jugadores que le han dado mucho a este club, al cual yo pretendo adaptarme y acoplarme lo más rápido posible. A cada equipo que uno llega como refuerzo tiene la obligación de rendir. Vengo de un club muy grande en Sudamérica como es la Universidad de Chile también, donde me tocó una situación similar, donde venían de varios logros y estaban pasando por una situación difícil y he conseguido jugar toda la temporada, así que espero que también sea así acá en Rayados. Llegó un momento donde hay tiempo de preparación, de realizar una buena pretemporada y conocer a los compañeros y a la idea que pretende el técnico. Desde la Sultana del Norte informó Alejandro Martínez en línea con Mediotiempo.com